En este día lunes, 12 de septiembre, en que celebramos el Santísimo Nombre de María, San Lucas, en el capítulo 7, del 1 al 10, nos recuerda lo que repetimos cada vez que nos preparamos para recibir a Jesús sacramentado en la Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús alaba la fe del centurión, que es un pagano, y eso nos impresiona y nos invita a entender que también, hermanos de otras religiones o incluso hermanos a quienes consideramos paganos, porque no son de los nuestros, también pueden estar inspirados. La oración de la Eucaristía, Señor, no soy digno, tiene su origen en la compasión y en el amor de un centurión por su sirviente, un hombre con poder que se permite sentir respeto no sólo con Jesús, sino también por la vida de un hombre que lo servía y a quien él amaba. El amor y la preocupación por su esclavo muerto ya hace un tiempo, dignifica y santifica no sólo al esclavo, sino también al que muestra respeto, cercanía y aprecio por los pequeños. Jesús sabía que estaba tratando con un hombre con poder y con autoridad. Los centuriones eran la columna vertebral del ejército de Roma y a ellos la ley les enseñaba que los esclavos eran como herramientas, cosas sin derechos. Podían ser usados y luego también descartados si se estropeaban o envejecían. El Señor vio algo diferente y extraordinario en este hombre. No solamente vio a un hombre con poder, sino que reconoció en él su capacidad de ser compasivo y con un sentido de justicia pocas veces visto en alguien de su posición. Pero, por sobre todo, ve en este centurión su fe. Y por su parte, el centurión sabe que está tratando con una autoridad superior y es por eso que ante su petición le dice, Señor, no soy digno. De nada nos sirven los títulos, los reconocimientos públicos, los hábitos, los uniformes, los puestos de autoridad, etc. Si no hay en nuestras vidas compasión, respeto, amor, fe. Pidamos al Señor nos enseñe a a bajarnos, a alcanzar dignidad viviendo como Él nos enseña para servir a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados, a los más pequeños. Al Señor sea el honor y la gloria por siempre. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Gracias.